Cevichales, aquí donde está la cerveza. Tecate, aquí en del carnaval. Mazatlán 2017, alebrijes y dragones. Vamos a ver con el propietario para ver qué nos cuenta sobre este negocio. Aquí estamos viendo que es familiar. Señor, ¿cómo está el negocio aquí para que la gente que viene al carnaval y llegue a este lugar? Adelante, señor. Muy bien, ambiente familiar. Los invitamos a que vengan aquí a Cevichelas. Los visiten, precios muy accesibles. Y en carnaval estamos haciendo. En alebrijes 2017, aquí pues frente a lo que es casi el venadito para acá, ¿verdad? Cuando usted venga aquí al carnaval, llegue aquí a Cevichelas. Donde podrá encontrar la botana también, ¿verdad? Y la cerveza Tecate y su rica botana. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? Que también se vende, ¿cuáles son esos? Tenemos bebidas preparadas con clamato, cerveza, y que vienen con michelados y todo. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. ¿Cómo se la pasan aquí, señores? Muy bien. Ambiente familiar, tranquilo, ¿verdad? Estamos esperando que empiece ahorita la batalla naval. Bueno, pues aquí la gente está pues muy tranquila y pues todo en calma. Aquí vamos aquí al segundo piso. Este es el segundo piso, donde también es un ambiente muy tranquilo. Aquí está, familiar. Señores, ¿cómo se la pasan aquí? Señores, ¿cómo se la pasan? Todo tranquilo, bien. Bueno, pues aquí, el ambiente... ¡Toma, Cevichelas! ¡Ajá, lo pulece, Che! El ambiente, ¿cuándo se la pasan? Muy tranquilo. Señores, ¿cómo se la pasan? ¿Cómo se la pasan? A toda madre. Aquí en Cevichelas, ¿verdad? Pues aquí está, en 1550. Pues aquí está, ¿verdad? Ambiente familiar. En el carnaval, alebrijes y dragones. Estamos en la segunda planta del negocio, ¿verdad? Y pues el ambiente es muy espachoso, mira. Aquí hay sillas para que usted venga aquí a Cevichelas. Donde, pues, tenemos gente ahí, también, americanos. ¿Cómo se la pasan? ¡Gracias, gritos de Canadá! ¡Carnival! ¡Carnival! ¿Qué dice Donald Trump? ¿Qué dice Donald Trump? Aquí están también los precios. Estamos aquí en el menú, ¿verdad? Donde, pues, aquí hay una Ceviche y Cevichelas. Aquí donde puede encontrar buenos precios accesibles. Le pongo un poco. Bueno, o sea. Para que se den una vuelta en este carnaval, alebrijes y dragones. ¡Vale! 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 ¡Vale!